Hola, yo soy Sandrini para el canal M. ¿Cómo estás? Santiago Cruz. Quiero hacerte varias preguntas. Uno, ¿cuál es tu mayor logro? Dos, los tatuajes. ¿Cuál es el significado? Tres, el romanticismo. ¿Qué es para ti y cómo lo ves plasmado en el bolero? Mi mayor logro es haberme podido dedicar al oficio de hacer canciones. Y hacer las canciones que yo quería hacer. El tipo de canciones que yo quería hacer. Y poder, como dicen ustedes acá, pagar la renta con el fruto de mis canciones. Y poder hacer mercado con el fruto de mis canciones. Y invitar a mi esposa al cine. Y comprar los pañales de mi bebé con el fruto de mis canciones. Ese para mí ha sido mi mayor logro. Me preguntas por los tatuajes. Tengo 17 y cada uno de ellos tiene un significado especial. Salvo el primero que fue una fiesta que terminó el tatuaje. Los otros 16. Entendí que si me iba a rayar la piel de forma permanente tenían que tener sentido. Y cada disco ha sido representado por dos tatuajes realmente. ¿Verdad? Y otros acontecimientos de vida han sido plasmados en mi piel con tinta. Con la inmensa fortuna pues que mido 1.95. Así que lienzo, lienzo ahí. Espacio ahí. ¿El mayor logro? No, te lo dije ahorita de poder vivir de este oficio. Ok, sí. Hablaste de los tatuajes y la tercera pregunta es... El romanticismo. Romanticismo. Qué bueno que llegamos a ese punto. A mí me parece que el romanticismo en estos tiempos, en estos días que vivimos es un acto heroico. Me parece que el romanticismo en estas épocas donde nos abruma tanta miseria y tanta mezquindad a nuestro alrededor y pareciera que estamos bajo ataque permanente. Me parece que es un acto heroico, sobre todo en nuestros países es un acto heroico el romanticismo. Y hablar de ello y cantarle a ello, me parece que es un acto heroico, un acto de valentía. El solo hecho de hacer arte en nuestros países es un acto heroico. Pero si además ese arte va en el camino del romanticismo, a mí particularmente me parece heroico y necesario de hacer en estos tiempos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Santiago de este lado.